Querétaro soy señores Y le atoro a las manganas Le toro a todos los amores porque siempre me dan ganas Y traigo pa' los traidores el cerro de las campanas Mi Querétaro lindo Lo llevo en el corazón Le voy cantando a mi cielo, mi cielo querido, rayito de sol He bajado hasta el poblado Por el rumor en que se corre Traigo fama de pelado y busco quien me la borre Voy a jugarme un volado aunque me den en la torre Mi Querétaro lindo Lo llevo en el corazón Le voy cantando a mi cielo, mi cielo querido, rayito de sol Dicen que los javilanes Nunca pierden una presa Porque hay muchos corporales que van de segunda mesa Porque hay mujeres fatales que los toman de sorpresa Mi querétaro lindo Mi querétaro lindo Le voy cantando a mi amor Le voy cantando a mi cielo, mi cielo querido, rayito de sol Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.